El caracol presenta El gatito Coté presenta En un taller local, con magia construyeron Un gran todoterreno, un auto especial ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los campos, por los prados, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por los campos, por los prados, viaja sin parar Los campos ya pasó, mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por el barro, por el lodo, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por el barro, por el lodo, viaja sin parar El lodo ya pasó, mi buen todoterreno El lodo ya pasó, mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los bosques, por los montes, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por los bosques, por los montes, viaja sin parar Los bosques ya pasó, mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi auto superior Mi buen todoterreno, mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los lagos, por los mares, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por los lagos, por los mares, viaja sin parar El mar ya atravesó, mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi buen todoterreno Mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por la arena y el desierto, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por la arena y el gatito viaja sin parar El gatito coté presenta Run a la arena y el sol Un mil Protection ¡Ah! ¡Ah! ¡Hu! ¡Hu! ¡Ah! ¡Go! ¡Oh! ¡Hah! 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 ¡Yuh! Oh! 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 Eh? ¡Gracias! ¡Gracias!